El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro En 90 segundos les contaré que es noticia en nuestro Corregimiento El Centro Estudiantes de la institución educativa Pueblo Regao participan en el Club Amigos de la Tierra un espacio pedagógico en el que se fortalece la cultura de cuidar nuestro territorio y el planeta Los participantes desarrollan retos semanales que al finalizar el programa les permitirá disfrutar de increíbles premios En la Serie Infantas avanzamos en nuestro compromiso ambiental con la reducción de emisiones de CO2 Con la generación de energía, la incorporación y puesta en funcionamiento de nueve nuevos equipos electrógenos hemos logrado desde agosto del 2021 el aprovechamiento de 1.800.000 pies cúbicos de gas al mes que representan una reducción promedio mensual de 800 toneladas de CO2 al medio ambiente La ruta de oportunidades que promueve la instancia de empleo y capacitación junto a CAFABA sigue acompañando a los habitantes del Corregimiento El Centro en la actualización y registro de hojas de vida para ayudarlos a encontrar un empleo adecuado a su perfil Es importante que toda la comunidad participe y esté al tanto en esta plataforma para su hoja de vida Con estas acciones el proyecto La Serie Infantas continúa aportando al desarrollo del país El Blog del Pregonero en el Corregimiento El Centro